Juicio justo es la demanda del gobierno de Nicaragua ante las autoridades de Costa Rica tras el trágico hecho en el que falleció el nicaragüense Otonil Orozco de 53 años asesinado por su vecino en un condominio localizado en Escazú Es un crimen imperdonable Nuestra Cancillería se ha comunicado con la Cancillería de Costa Rica haciendo ver que lo que pedimos es por un lado un informe policial completo y por otro lado la disposición de las autoridades costarricenses a hacer juicio y castigar este crimen horrendo en un vecindario de clase media porque generalmente decimos que eso es parte de la vida en los barrios o en las vecindades como decían en los programas de tele Según la vicepresidenta de Nicaragua, el cuerpo ya está en tierras pinoleras para realizar su cristiana sepultura en la comunidad Truquillo, municipio de Sudarío, en Matagalpa Con una inversión de 6.525.619 córdobas se llevó energía eléctrica a 405 habitantes de la comunidad Los Chile 1 en San Juan de Río Coco Se entregaron 470 títulos de propiedad en Chichigalpa, El Realejo, Corinto, Moyo Galpa, San Miguelito, Morrito, Rivas, El Almendro, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago y Cucarajil Nerisa Bonilla, TV Noticias